Superó las expectativas, porque al ser un tema como tan nuevo y muchas veces lo que pude hoy observar es que la gente tiene interés, la gente tiene interés, tiene ganas de seguir superándose. Ustedes son un hospital de referencia y es como les dije, primero tienen que convencer a las autoridades, tienen que empoderar a sus profesionales, tienen que trabajar con la comunidad para que todas estas estrategias que plantean los entes mundiales, ya nuestra Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, podamos realmente nosotros ejercer como debe, como se debe. Sin duda fue un primer paso, ¿no? Exactamente, yo creo que sí se rompió una estructura, empezamos a hablar un poco más de lo que es la educación permanente ya para los profesionales, acá la colega ya empieza como a empoderar un poco a su equipo y a trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, que es a lo que nosotros apuntamos. Yo soy nueva, digamos, en este servicio, hace un poco de un año que estoy acá, trabajé en Córdoba, estuve trabajando, conozco a los disertantes, por suerte. Fue un arduo trabajo, me incorporé muy bien al hospital de Huinka, orgullosa de trabajar en el hospital donde nací, así que la jornada nos superó en expectativa de alumnos, todo lo que organizamos fue de modo local, los auspiciantes se portaron muy bien, los que nos hicieron las carpetas, los logos, todo fue local. Nuestro equipo de enfermería también estuvo a la par, trabajando con nosotras, si bien somos nosotras, el director, somos las organizadoras, pero bueno, el equipo de enfermería que nos hizo el aguante siempre, gracias a Dios, tenemos un equipo muy interdisciplinario con los médicos y logrando esto que fue muy bueno. Seguramente ya está empezando una segunda jornada, ¿no? De acuerdo a los resultados. Sí, estamos obligados a disertar en Córdoba, a devolver la disertación, y bueno, sí, volver a hacerla ya que el intendente mostró su interés, y bueno, el director también nos delegó que quede una jornada para el año que viene, así que seguramente vamos a hacerla de nuevo. Bueno, contanos cómo fue un poquito tu experiencia. Bueno, mi experiencia, la verdad, me voy feliz, estoy muy agradecida con las chicas por la convocatoria, creo que, como les dije, están haciendo historia, y están haciendo que el interior se escuche, se haga sentir, porque el trabajo que realizan es maravilloso. Y la verdad, lo hablamos con Cecilia, con Valeria también, el tema de la distancia, ¿no? Que por ahí eso genera tantos problemas, las chicas han trabajado en un proyecto realmente muy interesante, que han presentado en España, pero digo, esto de la distancia nos genera muchísimos problemas en materia de salud aquí a los huinquenses. Sí, pero es muy buena la motivación que tienen ellas como equipo de enfermería para buscar oportunidades y posibilidades para desarrollarse en cuanto a la salud y para mejorar el cuidado que brindan a todos los ciudadanos. Así que yo estoy más que orgullosa, creo que han hecho un trabajo maravilloso, y bueno, ya creo que es la primera de muchas, van a tener muchas más.